Bienvenidos a mi queridos hermanos y músicos colegas Hoy les traigo el video tutorial de la canción El Poderoso de Israel, Emilio San Marcos De su más reciente álbum Pentecostés Así que, sin más vueltas, vamos a la canción La mima está en la tonalidad de Do menor Y empieza algo así ¿Qué estoy haciendo? Ok Hace un corte Y empezaría la canción Él es el Poderoso de Israel Es el Poderoso de Israel Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo debe detrás Al Poderoso de Israel Él es el Poderoso de Israel Él es el Poderoso de Israel Él es el Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo debe detrás Él es el Poderoso de Israel 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 que le brinda pongan pause o disminuyen la velocidad para poder fijarse y ver donde presione cada acorde, cada nota. No se, a ver antes de terminar podría hacer un pequeño rapido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!